Bueno, ahora nos encontramos en el gran Hotel Tequendama, este es un sitio emblemático en la ciudad de Bogotá. Pues por aquí pasaron cualquier cantidad de agrupaciones, cantantes, bueno, artistas internacionales, nacionales, en fin, sería imposible mencionarlos todos. ¿Qué recuerdan ustedes a los hermanos, vamos a preguntarles a los hermanos Escobar? Maestro Daniel, ¿usted qué recuerda de aquí, de alguna presentación? ¿Quiénes se presentaron aquí, entre otros? Todas las orquestas habidas y por haber aquí en Bogotá. Yo estuve aquí triunfando con muchas vocaciones, con la orquesta de los Tupamaros, con la orquesta de los Aliados. Ah, claro, de nuestro amigo, yo también toqué en Bogotá, con los Aliados. Falleció hace poco. Grupos pequeños de quinteto de jazz, que también hemos trabajado aquí. Y ahí ustedes pueden ver, a este lado, a ver si tú me ayudas por la campaña. ¿Tú que acaso ve el de fondo? Con la cámara, ¿viste? El Tequendama, bueno, miren acá. Este es uno, ahí el segundo piso. Sí. El segundo piso pueden ver ustedes, este salón. Sí. Este es uno de los salones más importantes que tiene aquí en Tequendama, aparte del salón rojo. Rojo, el grande. Es el más importante, ¿no? Sí. Pero aquí, en este salón, muchos, 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 muchos. Sí, pero también había uno arriba, que era el Monserrate, donde tocaba Lucho Bermúdez. Sí, trabajé. Maestro Armando, ¿qué recuerdos tiene usted del Hotel Tequendama? Entre muchas presentaciones. Sí, muchas presentaciones, más que todo con Mondragón y su grupo, con Jimmy Mondragón. Jimmy Mondragón. Aquí en el salón, en el salón rojo, matrimonios, más que todo. Y arriba en el salón Monserrate también, sí. Sí, bueno, pero aquí pasaron desde... Sí, pero aquí han pasado todo. Y aquí, aquí murió el cantante cubano, Miguelito Valdés, 1978. Infarto. Por eso, cuando traían a Celia Cruz, les tocaba traerla ocho días antes para que se adaptara a la altura de Bogotá. Y ese era René Cabel quien traía a todos esos músicos, un bolerista cubano. Aquí sí pasaron los grandes cantantes. Así es, aquí sí. Porque aquí había grupos que los acompañaba, a todos ellos. De orquesta. De orquesta. De orquesta de planta. A todos los cantantes que llegaban aquí. Por aquí pasaron todos. Todos, todos los cantantes, tanto de México, de todos. Pedro Vargas. Bueno, es que mencionarlos. Por eso, amor, estoy diciendo todos los cantantes. Sí, todos los cantantes famosos de tríos que venían. Y bueno, aquí se presentó la Fania All Stars, que hizo un programa en Espectacular GES, alternando con Fruco en el año 80, 81, acá. El Salón Rojo, acá. Ah, bueno. Tuve la oportunidad de ver los hermanos Castro. ¡Uh! Semejante grupo, vocal. Sí, los hermanos Castro. Compatería con todo. ¿De México? Sí, de México. Bárbaro, bárbaro. Entonces, podemos decir que... Sí, podemos decir que el Hotel de Gendama, sin duda, es uno de los sitios más emblemáticos en la ciudad de Bogotá. Aquí trabajó la Orquesta de Lucho Bermúdez en el año 62, cuando regresó de Medellín. Mírenlo acá. Bueno, todavía está vigente, aunque ya la ciudad ha cambiado, porque muchos turistas llegan hacia el norte. Esta es una ciudad muy grande, pero estamos en el corazón. Esto es acá, sobre la calle 26. Miren, acá está en la carrera 13. Y con séptima también, con décima, perdón. Entonces, todo eso es el corazón de la ciudad de Bogotá. Miren acá. Bañe. Esto es el edificio grande que había Colpatria, que quedaban varios sitios ahí. Vamos ahí. Vamos para allá. Y el Teatro Ópera. Aquí quedaba el... Bueno, el Grill Colombia. Miren, este es el edificio para quienes no son de Bogotá. Estamos en los puentes de la 26. Miren acá. Este edificio es que se llama, que le llaman La Máquina. La Máquina de Escribir. Este edificio se va a poner así. Bueno, anécdotas. Sí. Anécdotas. Pensar que aquí trabajó la orquesta de Lucho Bermúdez. Todos los días tocaban. Sí, aquí trabajó. Y aquí salían los músicos para allí, para la calle 23, a la Quintrala, donde tocaba yo con mis hermanos, los hermanos Escobar. Y después hicimos, después de los hermanos Escobar, entramos los hermanos Escobar Jr. Amigos, me encuentro en el sector conocido como San Diego. No está la iglesia de San Diego, pero me encuentro en el Hotel de Gendama. En este establecimiento pasó una cantidad infinita de artistas, de orquestas, de cantantes, show, bailarines, posible de enumerarlos. Bueno, rápidamente les comento que en 1962 aquí fue contratada la orquesta del maestro Lucho Bermúdez cuando vino desde Medellín. Recordemos que Lucho Bermúdez llegó a Bogotá en 1944 con la orquesta del Caribe. Estuvo, permaneció aquí durante cuatro años. Bueno, estuvo en Buenos Aires grabando con la orquesta de Eduardo Armani, con Martín de Díaz, etc. Y fundó su orquesta aquí en el Hotel Granada, donde hoy es el edificio del Banco de la República. En 1948, antes del Bogotazo, él viajó a Medellín y regresó aquí a trabajar en el Salón Monserrate. Entonces, él tuvo una temporada, después pasó a Chapinero. Bueno, ya estaba en esa época Bobby Ruiz, Martín de Díaz. Ya después ingresaron otros hacia el año 63, 64. Martín de Díaz se retiró porque se casó con el hijo del expresidente Llenas. En todo caso, pues, también trabajó la orquesta del maestro Francisco Pacho Galán aquí. Con los hermanos Rodríguez Moreno. Aquí trabajó Pompilio, Tomasito, aquel que cantaba... ¡Eh! ¡Le falta la L! Bueno, es un cantante que murió en Nueva York. Muy bueno. Bueno, entonces, aquí recuerden que falleció un cantante muy conocido en la música latina, cubano. Miguelito Valdés, cantando aquí. Aquí trabajó mucho el gran Mario Gareña hacia sus shows acá. Estoy mencionando uno, dos o tres. Bueno, aquí también trabajó como empresario cubano René Cabel. Él era como empresario y él traía artistas. Bueno, aquí también se presentó mucho desde la Sonora Matancera hasta Celia Cruz. Yo recuerdo que en 1980, aquí a Bogotá, vino la orquesta Fania All Stars. Desde Nueva York, con toda la pesada. Yo lo vi en el aeropuerto, Johnny Pacheco, donde estaba de moda, furor, pues, de la salsa. En los 1980, yo recuerdo, todavía tengo la firma, el autógrafo de alguno de ellos. Y aquí hicieron un programa con espectaculares gestos. Lo es Sánchez Manegas, que ya está de intervención, alternando con la orquesta del grupo de succesos. Con el Yo de Arroyo, el Gusto Saoco, en fin. Miren, es imposible enumerar, pero, bueno, yo trabajé aquí. Yo he tocado acá, aquí trabajé con muchas ocupaciones. Con la orquesta Los Ocho de Colombia, yo trabajé aquí. Y tocamos, bueno, este es, este hotel todavía está vigente. Clásico. Pero, quiero decirles, pues, que, sin duda, donde ha habido estos, pues, ya son fiestas elegantes. No, bueno, pues, hay de todo. No es tan, 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 digamos, estas fiestas que se hacían, no eran tan high como el gong club o el jockey club. Pero, pues, aquí se han hecho fiestas también populares, despedidas de empresas, en fin. Aquí se han presentado desde Julio de Iglesias hasta Rafael. Mejor dicho, es imposible enumerar todos los grandes artistas que pasaron por Bogotá. El Hotel Tequendama. Esto es, carrera décima, con 26, 27. Menos sector de San Diego. Bueno, aquí, en este lugar, pues, también hubo música del Club Colombia. Muchos establecimientos, no solo, de la Bogotá de los años 60, 70, 80, todavía está vigente. Entonces, las personas que vengan a esta capital, Bogotá, pues, estamos tratando de reconstruir un poco.